Pedro, ¿nos escuchás? Bueno, recuerdan lo que hicimos aquí por el Boulevard Avellaneda hace algunos minutos. Bueno, los delincuentes finalmente fueron detenidos, como habíamos adelantado, y los trajeron hasta aquí, hasta Avellaneda y Boulevard Seguí. ¿Qué pasó cuando los dos delincuentes estaban detenidos dentro de estos patrulleros y los estaban trasladando a otro de los móviles? Bueno, uno de los delincuentes intentó huir una breve carrera, obviamente la policía lo detuvo nuevamente, pero destrozó este móvil, se subió allí al parabrisas, se subió al techo también de los móviles y obviamente allí se generó una situación de mucha incertidumbre por parte de la policía, familiares también de esta persona detenida. Allí en el momento, cuando lo detienen nuevamente, este delincuente que se quiso escapar, ya estaba detenido y se quiso escapar, los que se ven y se observan allí al costado son familiares que intentaron rescatarlo de alguna manera a este delincuente, destrozaron el patrullero, allí se lo llevan nuevamente detenido, son los delincuentes que se habían tiroteado con la policía, destacamos, hay un policía herido de bala en una de sus piernas, con un rosa afortunadamente está bien, un amplio operativo que se montó aquí en la zona de Avellaneda y Boulevard Seguí, ese es el patrullero, miren cómo está, así ha quedado, luego que el delincuente empezó a saltar sobre el móvil policial. Reiteramos la información que dábamos hace algunos minutos y ahora nuevamente, ahí está, ahí está arriba, arriba del móvil, salta del móvil, ¿lo ven? Sí, 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 lo vimos. Yo no lo puedo creer. Es impresionante cómo se anima. Arriba del móvil. Tanta policía y se escapó, o sea, tanta policía y abrió la puerta de un auto y se paró arriba, con tanta policía, me llama la atención tantos efectivos policiales que uno dispone, que saca de la calle para dos delincuentes y que se escapa uno, y decir que lo agarraron, pero eran como 6, 7, 8, estoy contando 12 policías. Casi se les va. Pero casi se les va. 12 contra 2 y vemos salir a un agente ahí golpeado, obviamente, es parte del forcejeo inesperado, ¿no? Ya se supone que no va a haber un desafío a la autoridad si te recontradoblan, triplican el número. Pero bueno, la imagen es fuerte, es un momento muy violento ahí en Boulevard Avellaneda y Boulevard Segui, con finalmente la detención de los dos delincuentes. Hay que poner la traba de niño atrás en el auto, una pavada. Estaba esposado, lo decimos, estaba esposado. El seguro, claro, no se ve esposado arriba del auto, se ve cuando salta arriba del auto. Los chicos no se te encapan del auto, ¿eh? Claro, bueno, estaba esposado en ese momento y fue en el momento que tratan de trasladarlo a otro en los móviles. Bueno, ahí están las imágenes, la verdad, nosotros hacemos el relato, pero son bastante claras las imágenes. Bueno, apresado dos veces, apresado dos veces. Es increíble. La moto con la cual había hecho el hecho delictivo anteriormente, se robó a un cadete de un rapipago, había sido robado ayer. Esa moto había sido robada ayer, afortunadamente fue recuperada. Esta es la información, ya se fueron los patrulleros, pero estamos mostrando esto que ocurrió hace algunos minutos con esas imágenes. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro.